hola que tal el otro día yo hice un vídeo de cómo reparo las tuercas originales de bacota y le dije que le iba a enseñar o le iba a mostrar mejor dicho cómo hago las tuercas con insertos las puedo hacer con aluminio con acrílico esto tiene puesto un inserto el inserto es una tuerca puede ser una tuerca puede ser una varilla roscada de aluminio pero bueno en este caso vamos a hacer con una tuerca el procedimiento de hacerla con el acrílico y el aluminio es exactamente lo mismo agarramos el aluminio marcamos la medida la ponemos en la morza y lo cortamos lo más recto posible tienen que pararse bien recto y cortar muy despacio para que salga lo más parejo posible quedaría así entonces para que quede más liso se lo pasa en una lija en algo plano y se lo pinta con un fibrón de rojo donde vamos a hacer tomamos la medida con el calibre esto tiene 19 la mitad y hacemos marcas una vez que está hecho el centro agarramos un punto lo ponemos con cuidado y vamos golpeando despacito hasta que vemos que queda bien en el centro después para comparar si quedó bien o no agarramos compás de los chicos de cualquiera y van comparando y queda bien una vez que hacemos este trabajo ya está listo para ponerlo en la agujereadora en la agujereadora vamos a necesitar tres mechas una chiquita para centrar esta que es el diámetro del eje que va a ser pasante y esta que va a ser donde van en la medida de la tuerca que vamos a poner yo la marqué a la mecha como se ven porque yo pienso agujerear hasta acá y no más entonces agarramos una vez que presentamos todo acá buscamos una escuadra algo que tenga bien escuadra y buscamos que esté en escuadra una vez que está en escuadra sujetamos toda la máquina la bajamos y vemos que calza perfecta la mecha una vez que calzó se apoya y la prenden para que no se le mueva la mecha una vez que hicieron un agujero supongan en 5 milímetros 10 milímetros levanta y empiezan a cambiar primero está la del eje y después la que va a entrar la tuerca lo sacan de ahí y lo traen a una piedra y ahora les voy a mostrar como yo hice esta ranura la agarré en una amoladora acá se nota que todavía está el aluminio y con el filo del aluminio apoyado acá se le hace la ranura una dos las que ustedes quieran en este momento la tengo sin la protección porque la desarme para pintarla pero bueno es así como la fui haciendo entonces llego para verla terminada le pongo el inserto y para apretarlo lo agarro en la morsa y voy ajustando la morsa para que ajuste y calce perfecta la tuerca si pueden hacer un poquito más grande que es mucho más peligroso pueden hacerse un poquito más grande para que quede algo así y la tuerca entre más adentro y apretar mejor si no hay que poner una arandela de suplemento entonces una vez que ponemos la tuerca tienen que tener mucho cuidado porque hay un problema con el acrílico si no miden bien pasa esto se raja no sirve más porque cuando hagan fuerza se le va a salir yo he hecho con con macho porque tengo el macho para hacer roja bueno quedan perfecta ajustan bien quedan linda y muchos me preguntan si se las vendo no las vendo realmente porque tienen un a mí no me gusta este trabajo lo hago porque bueno si alguien lo quiere hacer y y le va a salir barato entienden porque para hacerla tiene que llevarlo a un tornero que hacen estos trabajos yo te lo hice en un torno y quiero que lo vean porque cuál es la diferencia por eso es que estas son más caras y bueno esta la hace uno y si sale un poquito doblada o no está bien no no pasaría nada y ahí no presentamos así como que este es un 6005 estoy haciendo un trabajo y bueno y estoy diseñando una palanca media heavy y pueden hacer para el para el bacota esta la hice ayer que también anda bien ajustan bien hay muchos modelos de tuercas cuanto más avanzada por supuesto es más caro y con respecto a esto bueno un tornero para hacer una tuerca así no vale como hacer una tuerca de de acrílico no son tuercas que la hago yo también en un torno que cuando vuelva a la fábrica demostrar y cómo lo hago en el torno después le le pongo una moneda como para que darle una vista hacerle algo diferente un adorno la pueden pintar y ésta agarra muy bien esta tiene 20 y agarra muy bien ajustan bien es útil acá hay varios modelos otra cosa que quería mostrarle acá hay tuercas porque me preguntaron sí pero y las tuercas y las todas se compran a una bulonera aquí hay más tuercas hay de bronce hay de hierro de otras de otro material las de hierro mayormente entran un poquito más ajustado porque bueno se hacen en dos etapas diferentes después que no tiene esta máquina les puedo explicar cómo hacerla hacer el trabajo con una máquina de mano es el mismo procedimiento nada más que tienen que apoyarlo en el punto bien y alguien tiene que mirar de frente esto está bien así y bien así una vez que están bien agujerea y van agujereando no sería se puede hacer porque yo lo he hecho y sale bien pero bueno son opciones que yo les doy y como les dije cuando hice el vídeo que le iba a mostrar cómo se ponía inserto espero que bueno que les sirva o por lo menos para aprender algo nuevo o ver cómo se hacen los trabajos más que nada es ese por eso es que lo hago a los gineos bueno y demás muchas gracias